Noticiero El Vigilante A continuación comunicado de prensa Este 18 de febrero se celebró la Asamblea Nacional Extraordinaria de Postulación del Partido PAN donde entre otros se presentó a los candidatos a alcaldías para estas elecciones 2023 dándose a conocer de esta forma la postulación para la Alcaldía Metropolitana a Juan Carlos Egenberger y para la Alcaldía de Misco a David Sikavitza quedando así listos para sus inscripciones en el Tribunal Supremo Electoral Con esto el Partido PAN puede que ofrezca tanto a los capitalinos como a los misqueños una nueva promesa de oportunidades con gente fresca y con ideas nuevas e innovadoras representatav거야 Ramónco Egenberger por la ciudad de Guatemala responde responde Noticiero El Vigilante ¡Gracias!